Gracias por continuar con nosotros, doy la bienvenida al autor de Engordando la Vaca, Juan Manuel González, quien nos platicará de las cinco cosas que forman parte de un sueldo emocional. Juan Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros, bienvenido. Gracias a ustedes y buenos días a todos. Pues explícanos qué consiste o a qué se refiere con un sueldo emocional. Bueno, mira, el sueldo emocional es un concepto que ha estado saliendo últimamente mucho, que tiene que ver con, no solo, tú trabajas y recibes un sueldo obviamente de dinero, ¿no? Pero lo importante aquí es que el sueldo emocional es esta parte que complementa todo lo demás, que forma parte de un sueldo emocional que llaman en las empresas, que son puntos importantes, porque tú a veces, todos hemos mencionado en algún momento que de repente ni por tantos miles de pesos me voy a tal lugar o a tal empresa, ¿no? O a vivir a tal lugar para trabajar por alguna razón, ¿no? Eso que te lleva a tomar la decisión que ni por tantos miles de pesos te vas a tal lugar, es el sueldo emocional, o sea, forma parte de un sueldo emocional que tú no, que tú lo tomas considerando, entre otras cosas, la parte obviamente financiera, ¿no? O sea, todos sabemos que trabajamos obviamente por dinero, ¿no? Pero es muy importante también esa parte que te lleva a tomar la decisión con cosas alrededor, que son las que vamos a ver, por ejemplo, ahorita, ¿no? Empezando con la primera, el ambiente laboral. El ambiente laboral es algo que te paga y a veces dices, yo no trabajaría en una empresa, por el ambiente está muy hostil, ¿no? O no me gusta por tal situación. Y esa parte que forma parte del ambiente laboral es un sueldo emocional, forma parte de un sueldo emocional. Creo que el ambiente laboral es algo muy importante, es por el cual uno dice, me estoy despertando y tengo tantas ganas de llegar a trabajar porque el ambiente es muy bueno, o no, ¿por qué otro día más? Ese punto que acabas de decir, fíjate que eso es de los primordiales, ¿no? Porque al final, ya cuando empiezas a levantarte para ir a un lugar de trabajo en el cual dices, ¡chin! Ya con ese antecedente de, híjole, tengo que ir a trabajar, ¡híjole, voy a ver a fulano o a sotano o el ambiente! Y es importante porque eso... ¡Lo sufres! Sí, claro. Entonces, tú a veces puedes sacrificar una parte incluso económica con tal de estar, pues obviamente, más relajado. O sea, no todos los trabajos son, este, ¿no? Este, hogar, dulce hogar, pero sí de alguna manera, sobre todo en esos tiempos menos, pero sí de alguna manera, sí, sí te inclina a tomar una decisión de decir, oye, yo prefiero incluso sacrificar a veces lo económico. Lo ideal sería que no, pero incluso en algunas ocasiones tomar esa decisión con tal de estar un poco en un ambiente en el que tú te sientas mucho más cómodo, donde haya camaradería, ¿no? Este, donde te sientas obviamente a gusto. El ambiente laboral es primordial, es como este ambiente sano que tenemos acá, por ejemplo. Todas las mañanas me gustaría venir, pero solo me dejan un día, y eso no lo puedo cambiar de alguna manera. Pero bueno, sí es parte, ¿no? De levantarte a trabajar como acabas, de decir, oye, ay, me voy a ir a trabajar otro día, ¿no? Este, voy al programa otra vez, voy a hacer esto. Entonces, todo tiene que ver a ver qué me voy a enfrentar hoy, ¿no? Y no es que te sepas a qué te vas a enfrentar, pero con la incógnita ya está esa emoción de a ver qué nos depara el día de hoy, ¿no? Ese sería como el primer punto, la parte del ambiente laboral. Lo segundo serían los valores de la empresa, porque, y hablo de los valores reales, porque muchas veces tenemos frases pegadas por todos lados y realmente no tienen nada que ver con lo que está sucediendo a veces dentro de la empresa. Y es muy importante, obviamente, definir, si para ti, por ejemplo, son muy importantes los valores familiares, pues de alguna manera buscas una empresa donde se fomenten los valores familiares. Otro, si te gustan las partes del planeta o sembrar, o los árboles, y vas a una empresa donde solo talan árboles para construir cosas, igual, híjole, ¿no? Empiezan a chocar ese tipo de valores, y sí a veces no te sientes cómodo, así como con el ambiente laboral, también con esa cuestión de valores no te sientes cómodo, porque no congenian, obviamente, con lo que tú haces, o con tu forma de pensar, ¿no? O con tu esencia, es lo que es primordial en este caso, ¿no? La esencia de, si te gusta cuidar los animales de aquí, al contrario, ¿no? Se dedican a eso, o sea, hay situaciones en las que te empiezas a sentir un poco incómodo, o no haces clic dentro de la empresa, porque los valores son, obviamente, algo muy importante. Ese es el segundo punto. El tercer punto es en una empresa en la que haya siempre desarrollo personal y profesional, en donde se fomente, obviamente, el crecimiento personal y profesional, porque, pues, llámale, en el nombre que le quieras poner, cursos, talleres, vivencias, experiencias, pero que todo esto sume a que tú, pues, oye, vayas desarrollándote, que te quedes en la empresa o no, te sirva a ti como ser humano, o sea, en la parte personal, pero también en la profesional, y a donde vayas vas a ir aplicando lo que fuiste aprendiendo o tu desarrollo dentro de esa empresa, que esa es una parte fundamental. ¿En este punto también aplica el poder ocupar otros puestos que te den la oportunidad de ascender en algún departamento? Claro, claro. O sea, todo lo que tenga que ver con el crecimiento. Efectivamente, el crecimiento profesional no necesariamente es crecer dentro de la empresa, pero si no, sí crecer en cuestión de conocimiento también, aunque estés en el mismo puesto o en el mismo lugar, sí crecer en forma de hacer las cosas mejor, de saber más cosas, de aprender cosas nuevas, ¿no? O sea, sí también tiene que ver, obviamente, el desarrollo que tengas en la parte laboral, en el organigrama, como lo quieras ver, también es una parte importante, obviamente, que hay que tomar en cuenta, es parte del crecimiento profesional, ¿no? Que seguro, además, te va a ayudar en el personal, que es muy importante, ¿no? Yo siempre he pensado que no puedes estar bien en lo profesional si no estás bien en lo personal, ¿no? Es definitivo. Ese sería el tercer punto, ¿no? El cuarto punto es que en la empresa donde estés haya reconocimiento, es muy importante, a mucha gente le importa mucho esa parte del reconocimiento, o sea, que sea reconocido en lo que hace, por lo que hace, en lo que aporta la empresa, etcétera, ¿no? Eso es muy importante porque al final la gente, pues, a veces necesita esa palmada en el hombro, está bien hecho, oye, qué bien lo hiciste, oye, buena aportación, ese tipo de cuestiones a veces a la gente le... Es una motivación. Claro, porque no solo hablo de ese reconocimiento que te tengan que dar el toma tu papel de reconocimiento porque llevas tantos años acá, que sí, sí, también cuenta dentro de eso, pero también ese reconocimiento yo lo llamo en corto, en el que agradeces una aportación o algo que tiene que ver con lo que estás haciendo. Muchas veces nos llaman la atención, a lo mejor porque se comete algún error en el trabajo y nos dicen, oye, pasó esto. Así como nos dicen de esa manera, también se agradece excelente el trabajo que acabas de desempeñar o la idea que aportaste fue excelente. Esos pequeños, ¿cómo decirle? Esos pequeños detalles, esas pequeñas frases y como comentabas, las palmaditas que nos dan también nos hacen sentir bien. Claro, ¿no? Se trata de hacer, como bien mencionas, de hacer todo, hacerte muy puntual todo lo malo que hiciste, de alguna manera, pero hay una pedrada para alguien. Pero, de alguna manera, sí, sí es importante eso, ¿no? O sea, esa palmadita, como dices, vamos a reconocer, oye, muy bien hecho, bien aportado, no necesariamente tiene que ser algo muy grande en ese aspecto, sino que reconozca específicamente lo que la gente está aportando a la empresa, que es lo que lleva prácticamente al quinto punto, que es muy importante también. También el sentido de pertenencia a la empresa, o sea, esa parte del salario emocional que es, yo pertenezco a esta empresa, yo formo parte de esta empresa, de las filas de esta empresa, ¿no? O sea, con tu equipo de trabajo, independientemente del ambiente, ¿no? Que suma a esto, que, oye, yo estoy contento en la empresa, no estoy, qué padre que soy parte, que formo parte de este grupo, de esta empresa. Mi opinión es tomada en cuenta, cuando hay ciertas cuestiones o adecuaciones, por ejemplo, en este caso, un programa o a una nueva idea, pues se juntan varias personas y te toman en cuenta de lo que tú tienes que aportar, ¿no? Independientemente de lo que aportes, que seas tomado en cuenta para el crecimiento y la suma de las actividades, obviamente, de la empresa. ¿Te sientes parte del equipo? Claro, es que eres parte del equipo, pero principalmente de la empresa, o sea, como, o sea, nadie quiere ir a un trabajo en el cual se sienta en un escritorio y tenga que estar allá de 9 a 5, de 8, de lo que sea, y tengas que estar, obviamente, trabajando allá y te pares y te vayas y cheques y te va. O sea, no pasó nada, ¿no? Ese es el trabajo que al final se vuelve muy monótono y no pasa nada ni contigo ni con la empresa. O sea, pero la empresa sigue funcionando y punto. Aquí lo importante es que tú aportes y que tú te sientas parte de... Cuando eres así como que un ente más, pues no creo que esa relación laboral dure mucho, a menos que sea lo que te guste a ti y cada quien es libre de escogerlo, pero no sería lo... Para alguien que es inquieto no es lo ideal, ¿no? Efectivamente. Pues muy interesante, Juanma. La verdad es que, como bien comentabas, un sueldo emocional forma parte, todos sabemos, la parte económica, pero también todo lo que conlleva, lo que forma estar bien en tu trabajo, sentirte a gusto, sentirte cómodo y levantarte todos los días para ir a trabajar con toda la actitud. Sí, si no estás realizado, pues no estás en el lugar equivocado, ¿no? Lo importante es precisamente eso, estar feliz, contento, realizado, que es lo que se trata, ¿no? En esta vida, ser felices. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos el próximo martes. Seguro que sí. Nos vemos. Ahora vamos del otro lado del estudio con mi compañera Fátima Ramírez.